¿Dónde vamos a programar R? Pues como hemos visto, así muy brevemente, una de las formas de ejecutar R es directamente desde la consola. Ya habéis visto que he escrito ahí operaciones matemáticas, he hecho algún plot, cosas muy sencillitas. Pero como os podéis imaginar, los que vengáis del mundo de la programación, muchas veces eso no es lo más deseable. Por eso existen alternativas, existen programas que nos ayudan a ejecutar R. Una de esas alternativas es utilizar un notebook, como Jupyter o Zeppelin. Desde estos notebooks podríamos ir escribiendo fragmentos de código junto con además texto que describe que hace ese código. Y en el propio notebook se incluyen gráficas, se incluyen los resultados de las operaciones matemáticas que hagamos. Vamos a ver cómo hacer notebooks en R. No Jupyter o Zeppelin, sino uno propio de R. Pero que sepáis que estas dos alternativas existen. Para que tengáis los notebooks en Jupyter y en R, lo más cómodo posiblemente es que uséis Anaconda. También veremos rápidamente cómo se puede instalar. Pero si vais a programar en R, con una frecuencia considerable y todo eso, lo que al final os recomiendo es que utilicéis un entorno de desarrollo integrado. Y un ID, como si programáis en Java, usáis Eclipse o JetBrains, o como si estáis en Python, usáis PyCharm o Spyder, pues aquí lo que tenemos es el RStudio. Es el ID más famoso y más popular para programar en R. Y es el más completo. RStudio lo podemos descargar desde esta web. Existe una versión de escritorio con ciertos usos limitados, que es gratuita. Y también existe una versión web para empresas, en las cuales en vuestra empresa podríais tener un RStudio instalado en un servidor. Y os iríais conectando vía web a esta interfaz. Y funciona bastante bien. Entonces el R se ejecutaría en remoto en ese servidor que os ha proporcionado la empresa. Evidentemente esta versión ya es de pago. Pero nosotros para el curso vamos a utilizar todo el rato la versión de escritorio, que es gratuita, la del RStudio de esto. Bien, la instalación es bastante sencilla. Vamos a la web de RStudio, pinchamos en descargas y elegimos para el sistema operativo que queramos. Para Windows es un ejecutable, para Mac es un punto de MG, es decir, que simplemente tendremos que llevarnos, es un fichero autocontenido, nos lo tenemos que llevar a la parte de aplicaciones. Y para el resto de sistemas operativos Linux son paquetes. El DEP se instala con DEPKG menos I. El RPM, si tenéis un Fedora o un Red Hat, se instala con el RPM, el propio comando. Y bueno, pues al final, si tenéis un sistema basado en Debian o en Red Hat, pues esto, os bajáis uno de estos paquetes y lo instaláis a mano. Vamos a ver cómo instalar rápidamente RStudio en Windows. No vamos a ver cómo instalarlo en Mac o en Linux porque realmente es muy parecido. Vale, pues ahora vamos a instalar RStudio, la versión desktop, en nuestro Windows. Entramos en la web oficial de RStudio. Si venimos aquí a Download, nos habla un poquito de las opciones que tenemos. Nosotros nos vamos a limitar a esta, la desktop, que para el uso que le vamos a dar es de sobra. Y le damos aquí a Descargar. Ya nos aparece aquí, como estamos en Windows, nos aparece aquí el botón. Si estuviéramos en otro sistema operativo, pues simplemente tenemos que elegirlo. Simplemente nos descargamos el ejecutable. ¿Vale? Vale, una vez que se ha descargado el RStudio, lo abrimos. Decimos que sí. Repetimos esto. Vale, repetimos esto que se ha quedado aquí. Bien, una vez que ya se ha descargado el paquete de RStudio, le damos aquí a Abrir. Le decimos que sí. Siguiente, 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 RStudio, ya está. Y ya se nos está instalando. Tened en cuenta que antes de tener RStudio, necesitamos instalar R. ¿Vale? Aquí nos lo está recordando como uno de los pasos anteriores. ¿Vale? Vamos, porque primero hemos visto cómo instalar R. Y ahora vamos a ver, ahora estamos viendo cómo instalar el RStudio. Bueno, esto tardará unos minutos. Yo no puedo affinity los martes. ¿Vale? Bueno, pues entonces. Dice que es un montón de해서. Bueno, pues algo que va a tener aquí. Y ya está, vamos a ver. Y ya está, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Y ya está, vamos a ver. Vale, una vez que ha finalizado le damos aquí a finish y venimos aquí bueno, ya nos sale aquí como recientemente añadida vale, nos salen aquí también RStudio, vale, vamos a abrirlo aquí es si quieren que actualicemos actualicemos y que enviemos información de los los car reports que son básicamente cuando explota vale, le decimos que sí y ya está bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? aquí tenemos a la izquierda lo que es la consola la consola era esa parte que abríamos de R donde podíamos ejecutar los comandos ¿veis? 2, 14, tal aquí tenemos información de la estructura de directorios los dibujos que vamos a hacer van a salir aquí ¿vale? los paquetes que tenemos en nuestro sistema aparecen aquí información de ayuda ¿vale? y luego también información esto será otro visor para cuando veamos por ejemplo widgets, HTML imágenes que son interactivas que lo veríamos aquí en este visor ¿vale? aquí a la derecha tenemos environment que son donde aparecen las variables que tenemos cargadas en memoria el histórico de los comandos que acabamos de ejecutar las conexiones que podemos tener conexiones a otras bases de datos ¿vale? o algún tutorial también nos nos podría aparecer aquí ¿vale? ¿veis aquí? si vemos el historial bueno ahora tarda un poquito en cargar aquí en nuestra pantalla principal en la izquierda tenemos lo que es la consola DR que habíamos visto ¿veis aquí? ya han salido el histórico de los comandos que hemos escrito 5 más 10 7 más 2 ¿vale? en terminal tenemos simplemente acceso a a a una terminal ¿vale? una línea de comandos aquí esto nos dice que 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 nos ha saltado el Windows Alert simplemente le permitimos el acceso ¿vale? y en jobs nos saldrían tareas que se están ejecutando ¿vale? como veis es un interfaz bastante útil que nos va a facilitar mucho la vida a la hora de desarrollar luego evidentemente también nos permite crear scripts de R fácilmente notebooks ¿vale? aplicaciones Shiny aplicaciones Plumber luego veremos que que son estas cosas ¿vale? vale ya tenemos instalado R y tenemos instalado RStudio pero algunos de vosotros es posible que conozcáis el entorno Konda o el paquete Anaconda ¿vale? es un entorno de de desarrollo una plataforma con un montón de utilidades para 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 ¿vale? permite está muy centrado en Python ¿vale? generalmente pero permite instalar R y permite ejecutar RStudio o ejecutar R desde Jupyter notebooks ¿vale? la información de la instalación de R desde Anaconda la podéis encontrar ahí ¿vale? y si ya tenéis el Anaconda instalado ¿vale? y os vais el Anaconda Navigator simplemente si os fijáis aquí abajo a la derecha bueno tenéis que hacer scroll seguramente y aquí veréis la posibilidad de instalar RStudio esto es instalar AR y RStudio ¿vale? le dais aquí y de la misma forma que lo hemos hecho nosotros descargándonos el paquete y ejecutándolo pues aquí Anaconda hace eso por por nosotros y además nos lo integra dentro de la suite que tenemos ¿vale? con lo cual si podríamos ejecutarlo desde Jupyter nos pondría un kernel para poder usarlo desde Jupyter ¿vale? y con esto damos por finalizado este primer capítulo de instalación de DR ¡Gracias!